hola 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 qué tal muy buenas noches a todos saluditos a todos los que estáis por aquí veo que ésta nos artia rescorza el marcianito roster chavichar qué tal niños cómo se ha tratado la semana espero que bien espero que nadie haya estado cerca del desastre de valencia bueno pues me decían ya es la hora de él él llama el manco bailón me gusta pues nada saludos a todos saludos a besar gracias por verme un viernes más por lo menos para olvidarnos un poquito de las desgracias verdad y lo mal que se está pasando en muchos sitios ya yo estaba que me dormía mirad el café que me he preparado café con hielo por supuesto luego fuerte fuerte bueno pues el programa de hoy señoras y señores va de oric que es oric porque se llama tan raro bueno pues el oric o el tanger in oric atmos exactamente es una máquina qué bueno y es el era el segundo modelo de tanger in computer systems el primero fue el oric 1 lanzado en el 83 y discontinuado en el 84 el atmos tendría un poquito más de éxito ojito que se lanzó hace 40 años o aquí tenemos un candidato para sacarlo en el retropepper la semana que viene y una tercera un tercer oric que era atención con el nombre el oric estratos o oric telestrat madre mía parece el nombre de una cosa rusa pero ya era comprar la licencia y ya lo lanzó eureka informatic es decir que ésta es una un ordenador francés que tenía un tenía cuánto tenía un un 65 02 a y venían versiones de 16 y 48 cars se podía hacer un hardware hack dice aquí y se lograban 16 más bueno su basic era de microsoft mira por donde y yo me acuerdo que en su época tenía fama de ser un absolutamente horrendo ordenador para los juegos va a vivir a la altura de su fama que os parece lo descubriremos hoy en el blog de de punisher recao chutado ahí tenéis la nueva pantallita me he puesto un lazo negro por lo de valencia porque bueno procedía a ponerse el lazo negro yo festivo o no festivo siempre estoy salvo en diciembre que supongo que como aquí es vacaciones verano y todo eso aunque no nos vamos a ir a un cuerno porque la verdad que después de mi tratamiento no tenemos un duro pero bueno igual vamos a hacer vacaciones en casa verdad y aprovecharé para escribir bajo se lo vea de estajo bueno pues señores y señores con ustedes el oric atmos vamos vamos a ver si me tengo que sacar el auricular o no por si acaso no tengáis el volumen muy alto si yo aviso no no me viene a barcelona al final sabe porque no me viene a barcelona porque mi padre no solo salió del hospital como si nada sino que está súper bien así que mi madre me dijo ya la semana pasada me dijo claramente no vengas yo supongo que ella lo que quiere es no sé que coincida un poco y me guarde el cartucho de ir por lo carísimo que vale ir cuando mi padre esté peor verdad y bueno así que de momento aquí estamos yo tampoco es que me pueda ir de un día para otro porque tengo la medicación que me da la seguridad social aquí que me da justo para un mes así que sí o sí a finales de cada mes tengo que estar en la seguridad social buscando mi caja de medicación así que mi habilidad para moverme es entre meses y bueno por nada aquí estamos venga empezamos por esto que es un juego en 3d venga un jugado uy mucha opción estúpida Stargame Volumen 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 joder con el cursor que cutra madre mía si es que no voy a poder enganchar a esos dos o que hay uno se ha suicidado por supuesto sabíais a lo que veníais rápido se mueve por lo pero no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estaba cargando de cinta! ¡Eh! ¿Qué te ha parado? ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¿Uno que no va a ir o qué? A ver... Overview... ¡Existing con sus opciones! ¡Pumis! ¡Luvire dos! ¡No! ¡Venga! ¡Una vez más! No me va a tocar nada, pero es que... No, este no carga. Este no carga. No carga y el emulador... Ahí. Ahí. That's it. That's it. That's it. That's it. Dios mío, ¿qué estaré haciendo? ¿Qué estaré haciendo? No. ¡Eh! Pues me ha cargado. Un slalom con avión o qué narices. No, hombre, no. 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 por dios un poco horrendo, ¿no? ¡ay, dios mío! ¿será un fantasma? Sigue ahí, pues se mueve ¡qué cosa más horrible, ¿no? Había un Pac-Man en el Petro que estaba muchísimo mejor que esto Bueno, ahora el siguiente es, creo yo, uno de los juegos top del sistema, ¡atención! ¡era un Pac-Man! ¡rescorsa! Digo uno de los juegos top del sistema porque L'Oricials sacó esta primera parte un poco más adelante en Astra CPC sacó una segunda parte en Astra CPC e hizo un remake en Amiga así que les debía gustar, digo yo es el Águila de Oro o la Guilda como... me han matado auriculares out o bajo el volumen bajo el volumen por lo menos tiene intro ROX LUIS MAGI madre del amor hermoso ¿Pretendes que me aprenda esta lista de comandos? ¡Oh cielos! ¿Qué hago? A ver Pantalla empresa y vamos a abrirla ahí está y vamos a abrirla 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 Gracias por ver el video. Y a ver, acuprí, boide, saltar, flechas, se supone que las flechas mueven. Espera, que está cargando, creo. ¡Venga! ¡Venga! ¡Carga ya! ¿Había algún juego divertido? No sé. Se supone que este. Pero carga ya. De amiga me acuerdo que había nazis y... Era bastante entretenido. Un juego de los 90. Yo no sé si está cargando. Venga pues. ¡Vue, te da una sal! Estás en una sala. No me digas. Inventario. No, no, que está cargando, joder. Estampar con opciones de este emulador. A ver. ¡Uh! ¡Oh, cielos! ¡Ay, madre! No reseteé. ¡Ay! ¿Por qué no habrá nada en disco? No tiene disco este trasto. ¡Ah! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ah! 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 No es una consola o un ordenador, pero entiende, ¿verdad? Si uno no estaba... ¡Ah, esperad! ¡Vaya, Dios mío! ¡Estos ambos! ¡Ahí está! A lo mejor no tenía RAM nada más. F1 Reset. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Buenas noches, ya no puedo. Buenas, otro Antonio, ¿cómo estamos? Ahora, 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 no funcionaba por lo del modelo, madre mía la velocidad que tiene esta obra maestra, mira, 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 gira. Te llamó la atención, pues mira, ya ves que no te perdiste nada, macho. Mira, mira, no le doy, tiene buffer. Madre mía, ¿veis el, 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 el? Reíros del, del color clash del espectro. Mirad lo que es esto, por Dios. Voy a abrir. No puedo. Ah, me he agachado, mirad. Saltar. Moin. De, saltar, salto corto. Niño, alto. Grimpe. No se puede. Inventario, no creo que tenga nada. Lid. A ver que sepa francés. Ufri. No me he dejado. Suicida, mira que bien. Objeto en la mano. No, no. Venga, vamos. A intentar abrir la puerta. A ver. Abrí. Oh, un objeto. Un objeto. Pendra no es coger acaso. No puedo coger eso. Es que no me voy ni a acercar, mirad. O acrupiera a agacharse. Inventario. Fies de Bish. Qué nada de esto. Bueno, por lo menos lo he hecho funcionar, ¿no? ¿Será que hay gente? En este mundo. ¿Qué? 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 No sé si se atreverme a poner un arcade. Después de ver la velocidad con lo que se mueve esto. Chopper. Chopper. Teclas, teclas. A ver. M4Menu. A ver, display instructions, a ver si me dan las teclas. Este es un poco más decente. S, X, space. ¡Ah! No tengo izquierda y derecha. Mira qué bien. Joder. Más simple que el mecanismo de un botijo de esto. Juegazo, sí, sí. Este sí parece programado en una clase de BASIC, ¿eh? ¿Cómo vamos a sufrir hoy, macho? Joder. Pero en serio. Venga, una partida más. Es que esto es velocidad comparado con lo que... Desde dónde venimos. Juegazo. ¡Juegazo! Pues fijaos que hay 4 o 5 ordenadores franceses así, tipo este. No, no. No lo veis de espejo. Lo estáis viendo bien. Fijaos en cuando aparecen letras. Si no, se vería todo al revés. ¿Qué le pasaba a los franceses? ¡Que son raros! ¡Siempre lo han sido! A ver. Es que ni me atrevo a poner un defender. Hasta para eso son raros, ¿verdad? En vez de... De derecha. Izquierda, izquierda, derecha. No, no me va a dar la estación. Las teclas, bueno, venga. Vemos que sean estándar. ¡Gracias por ver! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es esto? Pensaba que era un defender Sí, es un defender, venga Y bastante apañado Lo único que dispara solo, pero bueno Es que se está poniendo lo mejor al juego del sistema Que os quede claro Que uno hace su investigación siempre ¿Verdad Alberto? Por lo menos parece un juego ¿Verdad Alberto? ¿Verdad Alberto? ¿Verdad Alberto? ¡Suscríbete! 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 ¿Tienes curiosidad de haber alguno malo? ¿Por qué? ¿Por qué? Esto parece, no sé, la recreativa del Defender, macho. ¡Otro de Lorisiels! ¡Atención! ¡Atención de quién es este juego! A ver si reconocéis el nombre del que pone en la pantalla de presentación. Se llama Doggy. Este lo pongo por cuestiones históricas, nada más. A ver, ¿sabéis quién es ese? ¡Venga! 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 ¡Ahí lo tenéis! ¡Erik Chahi! ¡O como cuen no se llame! ¿Nadie? Y tiene varios juegos, ¿eh? En O'Hik. ¿Az y qué más? Alberto, el autor del Another World y del Flashback. ¡Erik Chahi! ¡Erik Chahi! ¡Haciendo sus primeros pinitos! A ver... A ver... A ver, ¿cuál es el... A... Z capte... Instrucciones... A... Monter... C... Desandr... Shift... Sauté... A ver si vale este Shift... Si vale... Si vale... Bueno... Oye, otro que parece un juego... Pero parece que el Color Class del Spectrum es una broma al lado del Color Class del O'Hik, ¿eh? Un juego móvil, ¿eh? Cace... Monterrey... Scoop... Colocinas... ж et tres... Ah... Ok... Cace... 振umble... Clays... DRIED... Cap... Fuu... Flirt... No... Fuuu... el perro este salta como si saltara las vallas luego los de Digital Eclipse te hacen una de esas recopilaciones bestiales de autores y seguro que te sacan este junto a la Another Wall y el flashback ¡Lobo! ¡Los huesos te hacen recuperar energía! ¡Ahí está! ¡Pero no desaparecen de pantalla! ¡Pues no está mal! ¡Ha pasado un rato! ¡Ah! El logo se salta también ¡Visteis el bundle de todo lo de Atari! ¡Que estaba el Atari 50 incluido! ¡Maravilloso! Yo estaba por darle a la tecla de comprar y... ¡Tatán! En la renovación automática de mi hosting del blog ¡Y ahí! ¡Guau, guau, guau! Bueno... Entretenido sin más... Me hace un jueguecillo de Konami de MSX Me hace un jueguecillo de Konami de MSX Este me pareció... Por lo menos muy, muy, muy variado Es un juego que... Pasa dentro de un ordenador Y tienes que luchar contra el registro malvado Se llama Don't Press The Letter Queue ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿cuáles son las teclas de esto ahí? Estoy en una fase tipo Tron. Joder, pero es que tengo las teclas invertidas y entonces me lío. Joder, pero es que tengo las teclas de esto ahí. Gracioso, por lo menos muy raro. Venga, un juego de coche en 3D, ¿no atrevemos? ¡Vamos! oric 1 mientras estoy en oric 1 Atmos ¿Cómo arranco yo aquí? Pues si logramos arrancar, ¿verdad? A ver... ¿Qué piensas es el juego más divertido? Si logro arrancar el... La perspectiva del dibujo del niño pequeño de la casa ¿Verdad? Tecla, tecla... Olvidaos de jugar con joystick No hay joystick aquí, en nada Pero en nada Ojo, el ordenador es bonito, ¿eh? El ordenador no es nada feo Es como un Spectrum con mejor teclado y teclas rojas Lo traté de arrancar ¿Escucháis el dispendio...? A ver... A ver... ¿Cuándo me voy a esperar? ¿Por qué? Tengo que pulsar la J y después la C Joder, con combinaciones de teclas Dios mío Control, acelera Y Shift, frena Bueno Y ahora... Y ahora... whalesích las especlas Un saludo Casi... Calca Teclas Cer ¿Qué? ¿Qué? ¡Pero si no me tocas! ¡Cabrón, que no me tocas! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Cabrón, que no me tocas! ¡Cabrón, que no me tocas! ¡Cabrón, que no me tocas! ¿Sabéis que? Todo lo que decíamos y escuchamos del Oric estaba absolutamente documentado. Dios me libre y me guarde Pero que es este engendro ordenador Venga más loriciels Vamos por otros loriciels ¡Frilón! Bueno, esperad, esperad Este promete ¿Loriciels quebrar al poco? ¡Ni de coña! O tangerín Tangerín, no sé Los que fabricaron el Oric ¡Suscríbete al canal! esto es un choplifter, un choplifter o qué cuerno es, aquí fue lamos a eso le llamo yo una bala perdida, porque literalmente no la he visto joder bueno el infaltable frogger, que seguro que nos da un miedo que te cagas ¿prober siempre es bien? si, si, pues este permíteme que dude espera, voy a joder, estará demasiado, voy a ponerlo en modo Atmos que mirad el nombre de los modelos, Atmos Telestrat Pravets, que es esto, se supone que es francés, no de la unión soviética bueno, a ver, oh, el cine case, qué maravilla, ¿no? este suena como un Spectrum, eh este juego joder, el atributo que tiene la pobre rana pero esto se puede cruzar ¿en serio se puede cruzar? es imposible esto a lo mejor había que haber puesto en Oric tenemos un poco de paciencia para cargar aprovechar mientras carga para ver qué hizo esta empresa ¿cuántos años existió? me pone ready no, auto memory, no, no hay que cargarlo con hay que cargarlo por narices a ver Oric de 16, no creo a lo mejor la cinta turbo está probando podría ser entonces no puedo creer que está cargando esto puedo creer que está cargando esto a ver a ver a ver lanzado lanzado uno de ese tema el 82 bueno ese es el Oric 1 el Atmos tiene una Y por eso suena parecido al 128 atención atención porque todos llevaban de fábrica una rutina de comprobación de cinta que no funcionaba bien y el error se estaba tanto en el primer modelo como en el segundo modelo a ver un segundito un segundito un segundito un segundito de la 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 Gracias. Gracias. Perdón, 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 he estado en micro. Digo que Tangerine Systems duró hasta el 87, empezaron con el micro TAN 65, eran ingleses, no franchutes, y luego sacaron el TANTEL, joder, algo fallaba a la hora de esta gente elegir nombre para las cosas. Luego el ORIX, después del fallo de los ORIX, anunciaron otros modelos, incluyendo un compatible PC y un compatible MSX, y lanzaron un Stratos nuevo, o sea, lanzaron, estuvo demostración en el Frankfurt Computer Show, en el 86, y luego, adiós, con el corazón. Bueno, el Frogger evidentemente tenía que ir a esa velocidad, Dios me libre y me guarde. ¡Venga, vamos a ver un matamarciano gastronómico! ¡De Logicians! ¡Bebillepa, si enche, si buple! ¡Qué amables! ¡Por y después! ¡Lo regalamos, Pegasante! ¡Gastronómico! ¡Vamos a ver gastronómico! ¡ekapeonetoshé! Y en... ¡Ah, no! Volumen Que te zurzan ZX espacio Muy bien, así, teclas fáciles O cielos 40.000 calas 50.000 costaba el Spectrum El 48 Cuando me lo compraron mis padres ¿Sería en el... El 86? ¿Puede ser? ¡Mira, mira! ¡Pimientos! ¡Space Pimientos! O Pimiento Invaders En tres plazos Compraron mi Spectrum Otro gran juego del Origins ¡Space Pimientos! Ahí viene... No sé qué son ¿Pasteles? ¿A quién se le promete como un murciano? No sé Hace Perconti Había un Perconti que hacía juegos de Amiga Para Asimundo Yo no sé si sería el mismo ¡Vaya detección de... Porquería que tiene este Mira, mira, ahí Ni siquiera le he dado No me dejan disparar Ahí tienes lo que opino de tu juego ¡Oh! ¡Mia! ¡Oh! Lo menos intentan ser variadas las oleadas O sea, Antonio No tengo ni idea Yo no creo que se haya vendido Mucho en España Si es que tuvo distribución oficial O qué El otro ya veis que El Atmos Ya veis que cuando cargamos algo en Atmos Es bastante más rápido Que en este Orig 1 España fue súper de nicho Por supuesto Nicho del nicho Como decimos nosotros Mi programa es nicho del nicho No sé si atreverme a probar un Pac-Man Sí, hombre, sí A la tecla nomás Poder que teclas más raras, macho A Z y luego Cursores Bueno Hace que me pasé con el volumen bajo No son cursores No son cursores No son cursores No sé cuáles son las teclas Para mover izquierda, derecha Bueno Pasable, ¿no? Se supían las teclas Un poco más de color Los fantasmas No habría estado de más A ver Este parece A ver ¿Qué es esto? Un trusto O algo parecido Qué bajo suena ¿Está sonando la música El Griterscape? Solo hay un emulador Más el Mami, claro Cursores 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 Uy, qué pinta Basic tiene este Cursores 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 Ah, ok Joder Incontrolable Incontrolable como el El juego correspondiente ¡Hombre! Una conversión de Spectrum De un juego que conocemos El Harrier Attack ¡Señores! Qué suerte que todos los juegos Que muchos juegos Tienen para ajustar el sonido Por eso supongo que salió hasta en Oric Porque se vendió como las rosquillas Joder, ¿era una vida nada más? Vamos a darle a tope De velocidad De velocidad Del Harrier ¿Sí? Vamos a darle a velocidad De la velocidad De la exploración Ahí a tope Venga, venga, venga Se me han gastado las balas Bueno, un poquito más rápido ¿Qué es esto de Helion? Bueno, estos de Orfeus Hicieron algún que otro juego En Spectrum Y en Comodos 64 No este Hombre, la pantalla me gusta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver Me gustaría saberla Es una gestión Detrás Parece el Astro Blaster, no, no, no No es tan mal A ver Ah 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 1984 Cuatro. November de 5. Remember, remember. Parece un matagartiano diseñado por el Matthew Smith. O el del Money Miner, porque... Dios mío, qué enemigos. Si, no, imaginaos un barra de energía. ¿Qué? Semáforo. ¡Áforo! 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 ¡Ahérolチャンネル! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Bueno, sí, sí. Muy loco, muy loco. La verdad que sí. O de este tiene que haber uno en todos los sistemas también. ¡Honey Kong! Juego enteramente hecho en ensamblador, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojito! ¡Ensamblador! Mi zorra idea francés. Mi zorra idea francés. ¡Ay, socorro! ¡Todo lo que puede entender un catalán de francés! Antonio... Bueno, podría ser peor. ¡Azá! ¡Azá! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Azá! este es inventado el mejor que has visto de la noche fue por ahí ¿verdad? Mario pone Mario oh cielos que cara dura hombre un juego de océan su primera licencia que salió hasta en Oric ahí tenéis el Hunchback de clase por favor no sé las teclas a ver no tengo teclas madre mía madre mía madre mía a ver Esmerelda Tengo que rescatar a Esmerelda Y la demo de la recreativa Y todo, ¿eh? Te miente Porque Ah, no, no, ahí están Mirad, mirad Qué colorines Quiero saber cuál es la tecla del saltar Ahí Venga Todos concursores, madre mía Mirad la campana Cuando salto hay un atributo que salta también Bueno, decente, ¿no? No, 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 no ¿A quién se le ocurre? No me mandes a la primera, cabrón Y me mando a la punta Bueno, le damos un aprobado, ¿verdad? De lo mejorcito que hemos visto en el sistema A ver qué tal Uh, el gigante de hielo Atención De softtech También conocidos como Eh... The Edge Instructions 6 U-A-N-M No sé cuál es el fuego Bueno Oh, mirad Qué gigante ¿Sabéis qué es? El Star Wars de... El Star Wars de Atari 7600 Pero con gigantes Replique Blade Ha logrado un récord personal Felicidades Quiere decir que lleva toda la tarde enganchado A esto de Twitch Es el de Star Wars Pero con gigantes Bueno Mis respetos Es terrible Pero ¿sabéis qué? Voy a jugar otra vez Lo puedo en cualquier sitio Tengo que darle en la cabezota Ahí en el hombro está bien Y ahí no me dispara Mira por dónde La, 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 la Uno Ya que por lo que veo Estos cabroncetes Están avanzando a mi castillo Y me lo van a hacer polvo Aquí uno ya llegó Ya llegó Bueno Digamos Just Meets Star Wars ¿Qué es esto? Otra cosa de los Gixels Intoxic Zoo No Replique Blade Es Oric Es peor que Spectrum Oh cielos Hemos caído en un juego educativo ¿Cómo? ¿Dos minutos por la construcción de la VIN? No No No, 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 no Espera que cambio a las voz No me van a joder No me van a joder No me van a joder Mira Mira A menos que me he tallado la pata Que a veces lo hago Fíjate en el borde Encima de la pantalla Ahí En la esquinita Y tienes el ordenador Del que estamos hablando Visteis que Dejé un poquito más bonito El La pantalla Con el lazo correspondiente Oric Aunque diga dos minutos Mentira Venga Que esto va mucho más rápido Ahora, macho Este Loat Sí En vez de Loat Exactamente Loat no hace nada Aquí Cassette Loat Y si se cargaba el disquete Es de Loat Venga Que tienes un procesador Más rápido para algo Ahí, 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 ahí Venga, venga, venga Venga, venga, tú puedes Cuando esté todo rojo O algo así Ahí es un Ay, socorro No sé si quiero verlo Bueno, ahí ya está ¿Qué pongo? ¡Ay! No sé francés. Me abijo, Dios, Dios. ¡Hala! Siguiente. ¡Hombre! Un clon del Scramble. Otra vez, Orfeus. ¡Hombre! Definir... ¡Vaya! José Luis Venga, vamos para allá Este me da una semi buena espina Bueno Me imagino a los usuarios Por fin, un juego de verdad No fuera por el parpadeo ese Está decente y todo Todo en el juego es un parpadeo Oye, bastante fiel, eh Bastante fiel en el mapeado Me he desmancado y todo Un poco, eh Esto se llama Acrylis Eh, no Otros crames no quiero ver Bueno, este es famoso Este es famoso Y este R Informatic El macadam bumper El famoso simulador de pinball Tenía un editor Y todo De flippers Yo voy a flipper A ver Partí Debut Venga, estás cargando la cinta Ya no lo sé Lo sé Claro прямо mosaico mosaico a ver manual 1 a ver las teclas manual manual 3 manual 3 manual 3 a ver y ue 1 9 lanza la bola y 1 2 ¡Suscríbete! 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 ¡Hay que meter la moneda! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! P, D y 1 P, D y 1 Porque no puedo meterle la pasta Bueno Next ¡Hombre! ¡Otro océan! ¿Os acordáis del Mr. Wimpy? Sí, hombre, sí El clon del BurgerTime Sí, supiera las teclas Sí, supiera... ¡Orgel Liz mensen! ¡Yo! ¡Suscríbete! 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 Bueno, voy a palmar Están por aquí Están por aquí Ahí Ahí Esto era el Winpeace Es un hamburguesería Oriunda de Inglaterra Y este era en realidad un juego con licencia A pesar de ser una copia del BurgerTime Me ha quitado la caja La copia del BurgerTime empieza después de esta fase Así que a lo mejor la vemos A lo mejor no es Pero este está bastante bien Me gustaría saber qué es lo tercero Si una cerveza o un rollo de papel de water Cabronazo Por lo menos Ahora que tengo las teclas Intentaré otra partida más Venga, 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 que lo logro Lo logré Ahora viene el BurgerTime ¡Gracias! ¡Gracias! Un poco animado está este BurgerTime, en verdad, este muy bien. No se me ha quedado el botón de la pimienta, pero bueno. Ya está. Fácil este primer. ¡Eh! Somos 21, no está nada mal. Yo no sé si hay algún despistado, pero estamos sufriendo a base de bien con el Oric. Semana que viene tocan arcades. Aún no he puesto el... Tengo que poner, a ver si pongo mañana como mucho, la encuesta porque empezamos serie. Pero no empezamos serie hace multivac, así que estate atento a X. No está tan mal, ¿verdad? Es Océani, bueno. Fijaos que se para todo el juego cuando, cada vez que hago bajar uno... Bueno, mirad este, este me sorprendió. Viendo la morralla de juegos que tiene este cacharro, realmente me sorprendió. Pero es del... Es, ojo, ¿eh? Es del 2014. Y es español. Y os podéis imaginar clon de qué es. Sí, es de Chema, de José María Anguita. Los homebrewers que siempre... ¡Mirad esto! ¡Que estamos en un Oric! ¡Mirad esto! ¡Estoy cargando en el Oric 1, ¿eh? ¡No en el Atmos! Ya tiene salto, no sé exactamente para qué sirve saltar, pero ¡guop! ¡Mirad esto! ¡Oricium! Ver jamás. ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a cargar porque le da muy rápido a todo. No tenía mala pinta, ¿eh? Venga. A ver. D. ¡Ah! Cielo, le tengo que dar... Le tengo que dar desde el principio. Le tengo que dar a C. C. Ahí está. Un set. Es el match point, señores. Igualico, igualico. Lo cual no es precisamente malo. Más lento también. Bueno. 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 Está bien Si copias y copias bien, bueno Más Durrell Bienvenidos a Escuba Live En la absoluta oscuridad Creo que el mapa es otro ¿Verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 bueno pasable 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 y a otro de los juegos famosos de esto pero y se llama de secretos de tumbó we ah 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 hemos colgado a ver salto y ah ah Además de saltar... Aporta bastante en baja. A ver... DOLS ASD DECLAS RARAS UETEMORT Uiii DOLS 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 ¿Por qué el color parece una cgea? No sé. Estará convertido de Spectrum de alguna manera y... Aquí para saltar a pillar las cosas. ¡Eh! Ahí he cambiado el color. Ahora se ve mejor. Con la tecla de C de color. Mira... Así, con blanco y negro. Este es mejor. Bueno, no está mal. Sea un poco más lento que el de Spectrum pero... Sí, pero está bien. A veces mata Marcianos del Oriciel por lo menos se ve color en el... Survivor con O, ¿eh? Con O... Continua aZap ¿Por qué el color parece una cgea? No. L DOLS S T ¿Y todo va a ser de suave en el juego? ¿Por qué esas teclas raras? Dios mío Dios mío Bueno Pasable ¡Oh! Dios mío, este Chema No para, ¿eh? Los juegos mejor hechos Otro en el 2009 Y este es Dedicado a la serie Space 1999 Y es isométrico No para, ¿verdad? Sí, 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 ¿verdad? ¡Gracias por ver! ¡Graciassa por ver! Como mona, es la intro de la serie, o sea, por nada de esta serie me molaba, cuando Gary Anderson dejó los muñecos, intentó hacer series sin muñecos, hizo unas cuantas maravillas de gente afición, joder, esto está muy bien. No, 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 no. ¡Pues es una aventura encima! ¿Qué tal? ¿Cómo os queda el cuerpo? Hace un juego oficial y todo. No puedo abrir ninguna puerta por lo visto. Oye, curradísimo, eh. Curradísimo. Sí, señor. Otro de los orígenes de Carlos Perconti. Ya me quedan poquitos juegos. ¡Hombre, hay 22! A los dos que acabáis de venir, vosotros sabréis lo que hacéis. ¡Jajaja! Está bien. ¡Az! ¡Casting! ¡Ah! Bueno, 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 bueno Ya está, hombre, ya está Pero monstruos habéis visto De verdad Sí, claro, la gama de todas esas cosas Pero Me arrepiento de haber puesto el casting Bueno, acepta Y lo que sea Madre mía El clase de atributos Que tienen aquí la gente Ya he palmao, ya he palmao ¿Qué hay que hacer aquí? Ahí Ok, es como un Burger Time Creo A ver Qué raro Parece que llevo el Patufet Ese no me ha tocado Es un 3 en raya Creo O algo así No sé Ok 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 No sé si es original, pero... No sé si es original, pero no sé si es original. Y creo que lo debería cargar en el modo Atmos. No sé si es original. Otro que tiene modo cerrado de pantalla. No sé si es original. No sé si es original. No digo que esté mal, pero es otro juego. Es como más simple. ¿Verdad? No sé si es original. 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 pero no es tan mal hombre otro tenis este tiene más colores vamos a ver un taxi en peores plazas hemos toreado verdad que miedo por favor este es basic este es basic este es basic y una línea de atributos el recoge pelotas del tamaño de un arco de de fútbol de una portería de fútbol de fútbol de fútbol de fútbol de fútbol de un Es cachondo, por lo menos. La virgen, ¿verdad? Ya mirad, un juego de... Amphograms. De esto no habíamos puesto nada. Titán. Es el juego preferido de Bruno. ¡Hombre! ¡No recuerda al Fénix! ¡No! ¡No! ¡Qué va! Bueno, al Fénix y al... ...y al Galaxia. ¿Cuántas veces hay que darle a ese? ¿Cuántas veces hay que darle a ese? Suficiente. ¡Oye! Chicos, no hemos visto nada de limpiadas. ¿Un ODR? ¿Qué tal? Suficiente. ¡Oye! Chicos, no hemos visto nada de limpiadas. Ay... Oye... Mis 10 es para esto... i una copia del hiper sports más descarada pequeños el hiper sports, esto es el 85 el hiper sports más en la película y a las 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Atención con este porque este es una licencia de una película que primero salió en Oryx, luego salió en Spectrum y en Amstrad. Era horrendo y ese también era horrendo. Panorama para matar, señores. Y es una aventura como puedes ver, mirad. No sé qué hacer aquí. Me dice que aquí tengo un tip que para cargar la segunda parte va a estar reseteando el emulador, lo cual lo vamos a hacer ahora mismo y cargárselo. A ver... Vamos a resetear... Reset... Hacemos las dos cargas. Esta primera no tenía mucho... ¡Ah, Code! Vaya, si no es el Code... Vaya, si no es el Code... ¡Claro! Vaya, si no es el Code... No he. No he. Vaya... Vaya, si no es el Code... Vaya, si no es el Code... Vaya... Pero... Vaya, si no es el Code... ¡No! ¡Cómo cojo! Tengo que hacer que se rompa eso de ahí para poder pasar con esa dinamita ¡Pero no me caigo! ¡Oh, oh, oh! Me voy a ahogar Me da igual Bueno, ya habéis visto el viento aquí Ya estamos acabando, no os preocupéis, la tortura va a tardar mucho Lo vamos a hacer con cuatro juegos que tenemos aquí El primero es Xenon 1 No tiene nada que ver con los Xenons que conocéis en 16 bits Venga, sube, tú puedes ¡Mmm, mmm, mmm, mmm! Un fénix Intentar otra vez ¡Joder! ¿Por qué te tengo puesto en dificultad 9? Está cachondete este Pero... Quiero... ¡Joder! 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 y ah el menú e e ese ahí ah 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 pero un puesto más fácil no porque están porque siguen en nueve ah 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 chungo chungo bueno no está mal 100 no un 100 on 2 ah lo menos está preservado ah 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 este necesita ah nuestro otro ordenador evidentemente ah 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 eehh joystick Cuerno Este tiene joystick Yo no sé si El emulador de este tallo No Bueno Es esto Una especie de simulador de nave Antes de Machacar a la gente Es multifase Parece que estoy acelerando Debería haberme mirado las instrucciones Bueno venga Que cuerno Vamos a pasar a los dos últimos Uno muy cachondo Por lo menos De pinta Es un juego de limpiadas Entre animales Que evidentemente Necesita el Atmos Y es membaysy icem n m d m m m m m m m BW BW esas gafajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja видara carrea de tuve mey señore hay no son las teclas La perspectiva mola, eh Pero A ver, sí Ahí, ahí, ahí Ánimo ¿Eh? Por favor ¡Ja, ja! ¡Venga! ¡Venga! ¡Muévete! ¡Ja, ja! Por favor Ahora tengo ganas de ver todas las pruebas Venga, tres Venga, tres ¡Suscríbete al canal! En realidad no se que tecla estoy tocando Quiero... ¡Venga! Parece que tiene otra tecla distinta Voy a pisar la raya, no se puede Esto es muy terrible, venga Nos queda una última Me, 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 me. ¡Gracias! ¡No, una persona, un gorila! ¡Ay, Dios mío, no sé si voy a aguantar seis de esto! Bueno, venga, que nadie dice, ¡vamos por el último juego! ¡Vamos por el último juego! Y no sé, no lo vi tan mal cuando lo probé Se llama Thornton's Revenge, no sé si hubo un Thornton's a secas Pero es la Z Y es nuestro último juego del día de hoy De esta máquina Oric pilante Que ha resultado ser el Oric Aquí los Sinclair se lucieron Bueno ¿Por qué cursor LEFT y cursor DOWN? ¡Qué manera más rara de elegir las teclas! ¡Por amor de Dios! ¿Eh? ¿Serán fases distintas? ¡Bueno! Manning Miner a la una A ver Eh, ¿puedo volver a la una? ¿Volver a la una? No No Tres Ah, volví a la una ¡Joder! ¡Skill nueve otra vez! ¡Tres Un saludo! ¡Tres Un saludo! ¡Tres Hombre, un Nemogorgon Joder Mal amor hermoso Variado es, pero fácil no ¿Y ahora? ¿Qué tengo que hacer aquí? Bueno, no entiendo ¿Qué tengo que hacer aquí? Bueno, señores y señores Hasta aquí ha sido Esta super tortura Del Del Oric Para el día de hoy Encantado Como siempre que me hayáis Acompañado a pasarlo mal Ya sabéis que Si os queréis suscribir o queréis ver Los programas antiguos En Youtube Podéis hacer ambas cosas Aquí también Os podéis suscribir Muchísimas gracias Por pasaros Y nuestra primera cita La semana que viene Ya sabéis El martes En Retro Paper Si no falla nada Un saludito Un saludito para todos Que paséis muy buen fin de semana Que juguéis a todo Lo que podáis Y si es retro y malo Mejor así le torturáis A alguien De paso Ay socorro Dios mío Venga Estos ordenadores Consiste que esto No era un ordenador francés Es un ordenador inglés Pero todo era francés No sé por qué No sé por qué No sé por qué Es como el El ¿Cómo se llama el otro? El Por aquí tengo Otra francesada Esperando Otra francesada Esperando Que es el A ver A ver A ver A ver Ah El Thompson MO6 O el Short M5 Por ejemplo Por ejemplo Bueno muchachotes Pues lo dicho Buenas noches A todos Y gracias Por pasar por aquí Nos vemos La semana Que viene Chao Chao No tengo No tengo No tengo Dinero No tengo No tengo No tengo Gracias por ver el video